Aún podéis votar y darle un vuelco a esto, pero la verdad que está bastante a favor de que abordemos ese tema. Muchas gracias por esa suscripción a Bastbay, de Goida para ti. Y muchísimas gracias a Gonzalo. Dice, yo quiero un Goida también. El orden de los factores no altera el producto. Interesado en el desastre chino y la escalada en las dos coreas. La escalada en las dos coreas no la estoy siguiendo. Sé que está relacionada al fin y al cabo con el tema de la artillería. Pero vamos a por el tema Villarejo, principalmente. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues aquí está. Ya sabéis que es un personaje típico de la política española. Para mí Jordi Wilde es el youtuber de referencia en temas de este tipo. Y creo que si se lo monto un poco bien será el youtuber de referencia en temas de política. Porque es el único que yo he visto capaz de amasar una gran audiencia con este tipo de entrevistas. Pero bueno, vamos a ver lo que decía el ex comisario, el agente de inteligencia. Y vamos a ver qué análisis hago yo de lo que él dice respecto al 11M. Empecemos. A ver. Recibo llamada. Cuando ya estoy para subirme en el avión me dicen que no vaya. Y alguien avisa y llegan los franceses y se llevan esas grabaciones. ¿Cuál era el objetivo entonces del 11M? El objetivo del 11M, pues obviamente que España no siguiera para adelante. Porque los franceses estaban realmente preocupados. Porque si hubieran seguido adelante, España le hubiera mojado la oreja a Francia, sin duda. ¿Seguir adelante en qué sentido? Seguir adelante en el acercamiento a Estados Unidos. Que en un momento determinado Estados Unidos ha entendido que le interesaba mucho más estratégicamente España que Marruecos. Y por eso provoca el apoyo que le da la operación Perejil. Y a partir de ahí, además, hay cables, yo lo escribo en el libro, hay cables secretos donde el presidente le dice Oye, hay que hacer algo contra esta gente. Y además hay notas secretas que se han interceptado, que los interceptan en el Servicio Secreto Español. Además, lo han publicado en algún libro donde se hablan de las operaciones que se llevan a cabo. Yo, humildemente, en mi libro lo explico y lo detallo con nombre y apellido. Y es más, presenté un escrito en su día, informando de todo ello, con datos, y como insistí tanto, de los informes que había hecho y tal, hubiera sido, digamos, la supremacía en la zona mediterráneo. Un escrito en su día, informando de todo ello, con datos, y como insistí tanto, de los informes que había hecho y tal. Y el cerebro de telón CEMES, el gobierno francés, los servicios secretos franceses, para, de alguna forma, putear a España y alejarla de Estados Unidos. Más que alejarla de Estados Unidos, alejarla de la senda del progreso que hubiera ganado. O sea, hubiera sido, digamos, la supremacía en la zona mediterráneo. ¿Por qué? Porque teníamos el Primo Sumozol, que era Estados Unidos, y a raíz del tema de la foto de Balazores, etc., etc., pues, al dar jugo fuerte, no participamos en la guerra, en absoluto, se participó en la anterior. Pero claro, se vendió la historia muy bien vendida y tal. Pero luego, por ejemplo, el atentado lo reivindica a un grupo que luego dice que es mentira, que ellos no lo han reivindicado. Y ellos reconocen luego al servicio secreto sirio que le han pagado un dinero a cambio de que reivindiquen el atentado. ¿Y las bombas que las ponen, entonces? Las bombas las ponen los barroquíes. Y el explosivo, parte de los explosivos, los pone España. ¿Los pone España? Claro, erróneamente, equivocadamente. Es cierto, no quiero destripar el contenido de mi libro, de mis memorias, pero bueno, el tema es muy sencillo. Aparecen dos restos de explosivos. ¿Por qué? Pues porque se hace una entrega controlada de explosivos por parte de la Guardia Civil y se les pierden los marroquíes al entrar en Madrid. Es decir, parte de los explosivos eran de Miraconchita y parte eran del propio, digamos, arsenal de la Guardia Civil. ¿Que es que son perdidos, que son robados? No, no, es que la Guardia Civil tiene material que se recupera de ETA, de ETA, de tal, entonces parte de esos explosivos en un momento determinado interesa hacer el seguimiento de esos explosivos. Se hace una entrega controlada que se llama, como la droga, y prueba de ello es que el chino, el famoso que trae los explosivos, viene con dos coches cargados, uno de ellos lanzadera y otro de tal, muy pesado, muy pesado, por la carga que tenía. Entonces lo paran dos veces, la Guardia Civil, con las excusas y tal, y no los multan y nada, y llevan matricula falsa. ¿Sono entre la controlada es cuando? ¿Sono entre la controlada cuando la Guardia Civil quiere ver dónde van esos explosivos? Es un seguimiento, ¿no? Un seguimiento, como se hace con la droga. Se sabe un contenedor y dice, vamos a hacer una entrega controlada, vamos a ver quién recoger la droga. Y parte de las bombas eran eso. Claro, parte del explosivo era ese. ¿Qué ocurre? Que, sorprendentemente, los franceses engañan a la Guardia Civil y le dicen, oye, hay un... Bueno, con esto ya hemos visto más o menos los principales argumentos que esgrimen. Bien, entonces vamos a analizar un poco todo esto. La entrevista para el que, por cierto, tenemos un tren del hype, con una suscripción más funcionaría, así que si alguien se anima, pues yo lo dejo caer. La entrevista de Jordi Wild, para los que no la hayáis visto, yo sí lo he hecho, para mi gusto, y esto es una percepción mía, ojo, aquí no estoy analizando, os doy mi opinión, empieza contándote un poco la historia de Villarejo, y yo creo que es la parte más real, la más fiable, vamos a decirlo así. Y luego, a medida que va avanzando la entrevista, cae ya mucho más en lo que a mí me han parecido juicios personales, muchas veces no sé hasta qué punto fundamentados. Entonces, esta parte de la entrevista es más bien la segunda. A partir de ahí, muchísimas gracias a Yaseido Cruiser por esa suscripción, muchas gracias a Rugger también por esa suscripción, a Rodrigo, perdón, por esa suscripción, Goida para los dos. Y hay una segunda cuestión. En YouTube no tenemos el espíritu de ser periodistas. En general, yo quisiera pensar que lo tengo. ¿Por qué? Porque, bueno, pasaba un poco con Ibai Llanos en el tema del fútbol, que decían que los futbolistas preferían acudir a Ibai antes que a las teles tradicionales, en una medida porque en las teles tradicionales los periodistas hacen preguntas más incisivas y son más molestos. Más allá de eso, también había una cuestión de corporativismo. Ahora bien, es cierto y se aprecia mucho en las entrevistas de YouTube que muchas veces los youtubers, al entrevistar, y yo me podría incluir en parte, no somos incisivos. Y en el caso de Jordi Wilde, diría que incluso tiene la guardia baja. Es decir, Villarejo es un personaje que indudablemente ha estado en lo que se ha dado en Llamar las cloacas, que ha trabajado en inteligencia, que tiene un currículum extenso, que debía ser alguien con mucha importancia, pero es alguien que está en una situación de lucha por la supervivencia, que ha tenido en contra buena parte del aparato del Estado, que ha tenido que venderse, primero, bueno, sacar todas las grabaciones que tenía para intentar sobrevivir en una lucha, pues, muy dura en lo personal, porque el tipo está en la cárcel, todo esto, y viene de por sí de un mundo en el que este tipo de... en fin, en el que la manipulación y la mentira son la norma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que independientemente de lo que pueda haber de verdad, que habrá cosas que son ciertas en lo que apunta Villarejo, en cómo lo apunta, tú, como entrevistador, tienes que tener los pies de plomo porque te pueden estar colando una historia, ¿no? Y aquí, quizás a los youtubers en general, nos falta, tenemos un punto de candidez. Y creo que en esta entrevista a Jordi Wilde, y a mí, insisto, a mí me gusta, en general, para mí es la referencia, de hecho, creo que como canal es el que ha logrado dar con una fórmula que a la gente le gusta. Pero para mí le falta ser más crítico, más... A ver, ¿este qué me está contando? Bueno, poniendo contexto, ya sabéis que Villarejo es una persona que tiene un enfrentamiento con el entonces jefe de la inteligencia española, el general Félix Sandroldán, otro personaje que daría mucho que hablar, aunque yo no conozco a fondo su biografía, sí conozco a gente de su promoción, que me ha hablado de él, a menudo no muy bien, debo decir. Y a raíz de esa disputa, que yo diría que se les va de las manos a los dos, Villarejo, bajo riesgo de acabar en la cárcel, tras muchos años de servicios y de beneficiarse económicamente de esos servicios a nuestro país, pues decide emplear las grabaciones que ha estado acumulando durante años para agitar a la clase política, para devolver los golpes que él recibe y para poner presión sobre el sistema, vamos a decirlo así. Yo, esa es la lectura que hago. Entonces, Villarejo no es ningún pequeño Nicolás, Villarejo no es ningún mentiroso, es decir, en el sentido de que él no está fingiendo una importancia que no tiene, el hecho de que al jefe del CNI se le cruzara a Villarejo, el hecho de que tuvieran tan mala relación, las anécdotas que él cuenta, a menudo sin darse importancia, cuando va a hablar con la ministra de Defensa, cuando tal, nos indican que era una persona de muchísimo peso. ¿Pero a qué se dedicaba realmente Villarejo? Es decir, porque la historia que nos vende es la de una especie de esbirro, o de chica para todo, a la que contratan los servicios de inteligencia para utilizarle como pantalla, para despistar, y ese pobre hombre, pues elabora sus informes, sus notas de inteligencia, ¿no? Ahora, que te reciba la ministra de Defensa, que te reciba, que te odie el jefe del CNI personalmente. Todo ello implica que era una persona que independientemente del trabajo al que se dedicara era muy importante y muy reconocida en ese sector de las élites. Por tanto, estamos hablando de alguien que manejaba mucho. ¿Pero a qué se dedicaba él? Era una especie de colaborador del CNI, de la policía, un poco de todos. Tenía, según él la apunta, una serie de empresas que se usaban como cobertura. Es decir, lógicamente un servicio de inteligencia. Cuando quieres contactar con alguien importante de peso, no le puedes vender la moto de que simplemente, pues, eres un empresario X, porque la otra persona va, comprueba si eres tal persona, comprueba el estado de las cuentas de tus empresas y ¿qué va a suceder? Pues que se va a dar cuenta de que no es una empresa real, que es una auténtica tapadera. Entonces, tú tienes que tener ahí unas, pues sí, al fin y al cabo, unas buenas... A ver, voy a subirle un poquito el... Así igual un poquito mejor, ¿no? No, el... Eso es. Vale. Entonces, tú tienes tus empresas pantalla y esas empresas pantalla las pone al servicio, entiendo, sobre todo del CNI, a cambio de obtener pingües beneficios y también de hacer trabajos privados. Es decir, que no solo trabaja con el CNI, trabaja con otras gentes. Él se pinta a sí mismo como una especie casi de... No sé si luchador por la libertad idealista que nunca se somete a las normas y que constantemente hace una crítica y que está dispuesto a enfrentarse al sistema para mejorarlo en muchos casos. El CNI necesita abrirse. Hay que luchar contra esas leyes tan opacas. Yo hago una crítica constante. No puede ser que el CNI esté siempre protegiendo al rey y que ese sea su trabajo. Su misión debe ser, pues, el servicio al fin y al cabo a la ciudadanía, ¿no? Él, de alguna manera, te lo va vendiendo así. La realidad para mí, ¿cuál es? Puede haber algo de eso. Puede ser una persona que haya sido un poco incómoda, tal, pero el hecho es que todas las grabaciones que le ha sacado son una defensa que él ha utilizado en el momento en el que han ido a por él. Es cierto que han ido a por él. Yo entiendo, o mi sensación, es que sobre todo hay un tema de lucha de egos entre dos personas. Pero a partir de ahí, pensad que estáis escuchando solo una parte de la historia, ¿vale? Y de alguien que se ha tenido que enfrentar al sistema, pero de alguien que no viene de ser un santo impoluto, sino que viene de un mundo en el que está acostumbrado a manipular, ¿vale? Luego, además, tened en cuenta el contexto. Te está queriendo vender su nuevo libro. Por tanto, a ver. Y luego dice tener pruebas de muchas cosas, hace innumerables afirmaciones, pero, claro, comprobar muchas de ellas y luego las supuestas pruebas de sus notas de inteligencia, pues primero habrá que ver si son sus notas originales redactadas en el año 1990 o si son las que él, luego en la cárcel, hace unos años, reescribió. Porque, claro, lo uno son recuerdos que pueden estar elaborados o manipulados, lo otro serían sus notas originales que por lo menos probarían que hace 30 años o hace 20, cuando se produjo el 11M, él pensaba X. Y él averiguó que los servicios secretos franceses X. Vale, este es el contexto. Por tanto, ya aquí tenemos que tener un punto de crítica. Es decir, a ver este... ¿Qué grado de credibilidad le vamos a dar? Y entonces sale, ¿no? Esto del 11M lo monta Francia, que es el cerebro, y lo ejecuta Marruecos. ¿Por qué lo monta Francia? Porque España está dando un giro total en favor de Estados Unidos. Eso implicaría varias cosas. Primero, que Francia considera que somos su esfera de influencia de una manera muy clara. Y es cierto que en aquel momento eso estaba sucediendo. Es decir, Aznar estaba dando un giro de apoyo a Estados Unidos, una alianza... Se estaban poniendo los miembros de una alianza. Y una alianza, en palabras mayúsculas, es algo muy importante en política internacional. No es una asociación, era algo muy grande. Eso es cierto. Y es cierto que Aznar estaba desplazando a Francia, más aún cuando nos dejó tirados en plena crisis con Marruecos, con el Islote Perejil. Contexto. Recordemos que en la crisis del Islote Perejil, Francia impide una condena a las acciones de Marruecos en la Unión Europea usando su poder de veto. Por lo tanto, Francia impide el uso del satélite Paz. Pensad que en aquel momento no se sabía qué intenciones tenían los marroquíes con lo que estaban haciendo en Perejil. Yo qué quiero en ese instante, por tanto, coger mi satélite y hacer fotografías y ver si los marroquíes están concentrando tropas cerca de Perejil o Ceuta y Melilla. Y en ese mismo instante, cuando más necesitas tu satélite, compartido con Francia, Francia te vete a su uso. Y en la Unión Europea no te permite obtener el apoyo de los Estados miembros. Bueno, todo aquello tuvo consecuencias. Una de ellas es posible que fuera el abandono por parte de España de la colaboración en materia de submarinos y el inicio del programa S-80. En todo caso, sabemos que sentó muy mal aquello con Aznar. Por tanto, en principio, siendo, yo creo, algo ingenuos, podríamos pensar que, bueno, hay un contexto geopolítico que favorece la idea planteada por Villarejo. Bien, ahora bien, vamos a empezar a pensar un poco más profundamente. ¿Es habitual que esto se haga? ¿Es un procedimiento habitual de los servicios secretos franceses? ¿Es habitual que los servicios secretos franceses utilicen atentados para influir en las elecciones de países? Recordemos que cuando se produjo el 11-S, el asunto del terrorismo se convirtió en un tabú internacional. Es decir, a prácticamente ningún Estado se ha atrevido a practicar el terrorismo de Estado desde entonces porque ha sido algo completamente... En fin, quien lo haga está condenado al ostracismo. Es decir, es una cosa muy grave el terrorismo. Más aún por parte de un Estado democrático occidental. Pero, nuevamente, ahí va la pregunta. ¿Es habitual eso en los franceses? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa los franceses si han eliminado a personas, si han utilizado mercenarios, se han hecho cosas en África, pero lo de provocar atentados no me suena que sea parte de una doctrina en ningún caso. Y menos, posteriormente, al 11-S, porque este atentado fue dos años después del 11-S. Segundo punto. Siendo realistas. ¿Qué pasa si te pillan? Porque vas a involucrar a muchos servicios de inteligencia, vas a confiar en el servicio de inteligencia marroquí, vas a, en fin, tener que hacer muchas actuaciones y cualquiera de esos cabos, una persona que se sienta mal por lo que ha hecho, una llamada interceptada, puede dar lugar a que te descubran. ¿Y qué puede pasar entonces? ¿Cómo he estado? Pues tienes un problema brutal internacional, y desde luego las múltiples inversiones que tiene Francia y España se van al carajo por no hablar de los problemas que le supondría con España, ¿no? Con España, a nivel de Europa, y en fin, en mil sentidos. Y luego está la otra cuestión, decir, vale, supongamos que estás dispuesto a correr el riesgo porque resulta que es que España se te va a ir completamente y consideras que es parte de tu esfera de influencia y que, por tanto, merece la pena poner unas bombas, como dice Villarejo. Vale. ¿Qué esperas conseguir con esas bombas? O sea, a mi modo de ver no tiene ningún sentido. Es decir, vale, yo pongo unas bombas y luego, ¿qué va a pasar? ¿Va a ganar las elecciones el PSOE? Vale. Bien. ¿Tú eso lo puedes predecir? ¿Conocéis algún caso en la historia similar? Yo no lo conozco. Y además, mucho dependió de la respuesta del TEDx que coincidió que hubo ahí un lío, no se sabe muy bien lo que pasó, y Aznar dijo una cosa y luego era otra, con Soheta, luego parecía que había sido Al-Qaeda. Pero, es que eso era, eran muchos factores que tú no puedes prever. Tú no puedes prever que el país vaya a volcar su voto así, que la política de comunicación del gobierno vaya a ser tan desastrosa y que eso vaya a ser suficiente para dar un vuelco en las elecciones. Para nada. Entonces, vas a poner una bomba, te vas a cargar un montón de gente, te expones a que te pillen porque ahí hay muchos flancos débiles y además, no sabes lo que va a pasar después. Y como te pillen, y obviamente, haya ganado las elecciones de Aznar, porque, en principio, dices, un atentado terrorista porque iba a reaccionar la población española así. Es decir, podrías pensar perfectamente que la gente va a entender que es un atentado de los yihadistas y que incluso puede favorecer la participación española en las operaciones en Irak. De decir, fíjense cómo era cierto, fíjense cómo los yihadistas estaban ahí, cómo hay que actuar en Afganistán e Irak, ¿no? Podría haber sido un argumento de Aznar. Es cierto que a toro pasado, pues es, vimos lo que pasó, pero todo eso, antes de poner las bombas y tal, es una cadena de acontecimientos que tú no puedes prever lo que va a suceder ahí, ni cómo se lo va a tomar la población, ni si el gobierno va a ser hábil en su política de comunicación. Entonces, estás poniendo una bomba nuclear que no sabes si te va a servir. Para mí es descabellado, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la principal prueba que creo que argumenta Villarejo? La que él conoce de primera mano, porque claro, él habla con mucha seguridad en muchas cosas, pero él que ha vivido, porque al final, para poder hacer este tipo de afirmaciones, tienes que conocer o a un francés que lo ha organizado del servicio secreto y tener pruebas fehacientes, o simplemente tú lo que estás haciendo son deducciones, o crees que tal, o te han contado tal, has oído lo uno y lo otro, pero eso es todo rumorología, que ya sabemos cómo es. La prueba de la que creo que él habla es la del servicio de inteligencia sirio. ¿Por qué? Porque él era en el fondo una agencia de inteligencia privada, vamos a decirlo así, muy al servicio de España. Y Villarejo, en ese sentido, había desarrollado, creo que ha desarrollado una cierta red en Siria. Esa es la sensación que a mí me da escuchándole. Entonces, un supuesto contacto de los servicios de Siria le habría dicho que el grupo que se auto... que se... que proclamó la autoría de los atentados no lo había sido en realidad y que les habían pagado los franceses para que lo hicieran. Dirías, vale, Siria, ex colonia francesa, los franceses mantienen una cierta influencia sobre el país y utilizan a un grupo y todo esto a través... O sea, y todo esto a través del servicio de inteligencia sirio obtiene esa información y se la traslada a Villarejo. ¿Vale? Ya sabéis que en el atentado contra los agentes del CNI en la Tifilla, Irak, que murieron siete de ellos si no recuerdo mal, es el peor atentado que ha sufrido nuestro servicio de inteligencia, años después ha aparecido una fuente en Siria, en Damasco, que aseveraba haber participado en aquella operación y aseveraba pues que... que en fin, que estaba más o menos preparado, ¿no? Pero claro, es todo muy... O sea, Siria es un país que está destrozado su servicio de inteligencia después de la guerra civil está como está. Es un país en el que... Yo creo que cuando estaba con todos los temas ahí de armamento en Mercado Negro, yo recuerdo con algunos contactos con los que había establecido una cierta relación que vendían ahí armamento en Idlib y todo eso, que a veces te hacían preguntas pues eso, tipo, oye, ¿es cierto que que han matado a Trump y hay un golpe de estado en la Casa Blanca y no sé qué? ¿Por qué? Porque en sus telegrams y en sus cosas corren unos... unos disparates de historias y de noticias que son de locos. Vamos, Russia Today con su información me parece lo más veraz del mundo al lado de de la corriente de bulos y de historias absurdas y surgidas de la nada que corrían en ese país y que mucha gente se creía. Entonces, el Sirio no es en general como un español o como un europeo normal, ¿vale? Entonces, visto todo esto, a mí me parece, con todo mi respeto, que no tiene ningún sentido. Es decir, entiendo que hay una serie de teorías que apuntan a que el 11M se planificó para darle una elección a España, a mí me cuesta mucho creer que nadie pudiera prever lo que iba a pasar después de un atentado de esa magnitud. Y yo, de todas maneras, no conozco el caso a fondo como para daros una opinión, pero lo que sí tengo claro es que un estado como Francia, haciendo una cosa así de desproporcionada para buscar unos efectos que vete a saber como por dónde te van a salir, me parece que no tiene ningún sentido. Me parece desproporcionado. No, no le veo consistencia, es súper retorcido. Pero bueno, el que sea retorcido, mira, en los servicios de inteligencia yo creo que es mucho así, ¿no? Pero más allá de lo retorcido, es decir, es que es... Pfff... Puedes provocar una avalancha terrible sobre ti y para qué, porque es que nuevamente es que es impredecible lo que iba a pasar. Yo no conozco ningún ejemplo de eso, de unas elecciones que hayan cambiado de repente por un atentado justo antes. Me parece imposible prácticamente preverlo. Por tanto, me parece que no es veraz lo que dice Villarejo, que son quizás pensamientos suyos, ideas que cree él o que se han extendido en su círculo en determinadas áreas, rumores quizás a lo sumo, pero más allá de eso me parece muy poco fiable. A ver, yo no conozco el caso... Yo sé que hay una serie de teorías que algunos califican de conspirativas, de no sé qué, muy amparadas por Pedro J. Yo es que tendría que leerlo todo y es un caso complejísimo para poder pronunciarme. Ahora, lo que me queda claro es que con un atentado así, es decir, por ejemplo, también las hipótesis que hablan de la participación de Marruecos, ya sabéis, yo soy bastante crítico con Marruecos, pero aún así a mí siempre me ha costado mucho creerlo por lo mismo, es que ¿qué vas a prever tú? ¿Qué va a pasar? Hombre, a lo máximo que me puedo llegar a creer es que los marroquíes lo medio supieran y lo dejaran o informaran, ya sabéis que tú puedes informar de muchas maneras, puedes insistir y decir esto, cuidado con ello, tal, o puedes decir como con tantas otras cosas, oye, aquí hay un peligro, notas, digamos, de aviso que se emiten constantemente, que hay muchas que la mayoría pues no desembocan en nada, ¿no? Entonces, algo así es lo máximo que me puedo llegar a creer, pero prever los efectos de esto perfectamente era imposible, por tanto, a mi modo de ver, el cambio en las... Quien hubiera hecho esto suponiendo que hubiera algo más allá del yihadismo no podía prever lo que iba a pasar en las elecciones, pero ni mucho menos y estaba haciendo algo gravísimo si te pillan. Entonces, yo creo que eso es algo de lo que hay que partir en principio, salvo prueba en contrario, ¿no? Creo yo, ojo, pero bueno, nuevamente, tendría que conocer mucho mejor, sí soy consciente también de las irregularidades que se han producido en toda esa investigación, ¿no? Entonces, cuando sepa más os lo... haré un buen vídeo de este tema cuando haya leído todo lo que tendría que leer que es mucho y me da bastante pereza, la verdad, pero por lo pronto yo creo que una idea fundamental es esa proporcionalidad, es decir, tú no vas a saber lo que va a suceder después de eso, por tanto, quien haga eso difícilmente puede estar buscando cambiar las elecciones de esa manera, creo yo, ¿eh? Desde mi punto de vista, ojo. Más allá de que soy consciente de todos los agujeros y claroscuros que parece ser que existen, ¿no? En torno al caso. Bien, dicho esto, voy a aprovechar para leer algunos de los comentarios también en YouTube. La pregunta es ¿a qué países les ha beneficiado el 11M español? Que yo sepa ninguno. O sea, no conozco un país que se haya beneficiado de eso realmente. mentir, vamos a ver, pensad que es un agente de inteligencia Villarejo, por tanto, mentir es su especialidad. Yo no sé, no he tenido la suerte de conocer a un agente de inteligencia, por lo menos que me lo diga que lo es, ¿no? Pero, hombre, yo deduzco que, vamos, una persona que se diga eso tiene que saber mentir mucho. Por tanto, Villarejo y tratar con personas básicamente. Entonces, Villarejo es muy bueno en las distancias cortas. Eso está claro. Bien. A mí me...